Antonio José Rodríguez Marenco es un periodista vallinado que se ha hecho en Medellín, tras graduarse como comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia y cuyo trabajo profesional lo ha desarrollado en esa región, básicamente enfocado al periodismo agropecuario. Se convirtió en el ganador del premio de periodismo Semana Arco 2014 en la categoría Mejor Aporte Original a la Radio, en representación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, seccional Andes, Antioquia, con el trabajo Roxana, el travesti del resguardo, testimonio de valentía y algo de vergüenza. Un muchacho que se hizo aquí en Valledupar, fue a probar suerte en Antioquia, terminó su estudio en la Universidad de Antioquia, quien lo acogió como alumno y ahora es el director de la emisora AM de la Universidad en Andes, Antioquia. Su orgulloso padre Antonio Rodríguez El Jago habló con RPT Noticias sobre este reconocimiento nacional, el segundo que recibe Rodríguez Marenco, puesto que ya había ganado el premio de periodismo agropecuario y aseguró que es un premio para Valledupar y su periodismo y un gran orgullo para la familia y sus amigos cercanos. Muy reconfortante uno como padre, haber recibido una noticia de esa magnitud. Este joven es el segundo premio nacional de periodismo que logra. En sus historias, Antonio Rodríguez Marenco ha dicho que la vida se encargó de formarme a los trancasos en Medellín, Antioquia. Soy un caribe con acento montañero, soy un vallenato que se embriaga en agua ardiente. Se ve ahí concretado el esfuerzo que uno hizo para sacarlo adelante. Este joven ha sido una persona muy echado para adelante. Antonio José Rodríguez Marenco labora en la emisora cultural y es docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Antioquia y así describe lo que hace. Actualmente sigo contando historias con olor a café, a campo, a tierra, historias con olor a sudor campesino.